Nos gustaría reconocer tu gran esfuerzo con este botón plateado de reproducción Un pequeño simbolo ¡Ah no mames! ¡Estoy llorando! ¡Hola! ¿Qué tal? Enrolados, enroladitas, sexys, güey, que me provocan orgasmos musculares Estoy muy pinche feliz, estoy orgasmeado regularmente, ¿no? Porque estaba editando un video que acabamos de grabar para mi segundo canal Que es Rolascorza Huevo, que sí, si no lo conoces, desescríbete Y de repente tocan a mi portillo, güey, a mi pórtico, güey A mi pórtico Y salgo, me hacen un paquete Y dije, ah cabrón, no he pedido nada, ¿no? No, no mames, no he pedido animales Y de repente veo la caja, güey Se me viene a la mente la pinche placa de los 100 mil Dije, no mames Por la forma, el tamaño, yo pienso que es la placa, güey Imagínate que nos estén enviando un regalo y que no es esa madre, ¿no? Un volante, una llanta nomás y de regalo, güey Una llanta No sé, güey, pero yo pienso que sí, no sé, a ver, acerca Dice, México, obviamente No entiendo lo que es stretching, güey, no sé Aquí dice como el día, ¿no? Dice date 23 de febrero Aquí estamos, no mames, esto debería haberme llegado el 23 de febrero, güey Pero bueno, se tarda por unos cuantos días ¿Qué más? No sé, ¿qué más diga, güey? ¿Me salgo aquí? No Vamos a proseguir al unboxing, güey, vamos a abrirla Quiero llorar en este momento, creo, güey Ah, soy un pinche sensible, güey Espero no valde verga, güey Porque cuando me pasan estas cosas Luego suelo ser sensible Pásame algún cubierto con el que pueda Romper esto, Jesus La verdad, para mí esto es una de las sensaciones más bonitas de mi vida Porque es un premio al esfuerzo A lo que yo he venido haciendo desde hace ya algunos años Hago un proyecto que nació, como lo he mencionado muchas veces De un trabajo de la universidad Ya de cuando me iba titular de comunicación El cual me reprobó un profesor, por cierto Porque me dijo que mis ideas eran demasiado abismales Que mejor me bajara a una idea posible y real Lo que ahora le contesto así Porque lo he logrado y esta es una prueba de que el esfuerzo La constancia Te llevan a muchos lugares Es el primer premio de muchos que espero yo De un premio a un proyecto que amo Con todo mi corazón Amo hacer los videos de Rolas Corso Y ahora de Rolas Corso, huevo que sí Y de otro canal de Corso TV Porque tengo tres canales Muchos se los han preguntado Porque me gusta hacer muchas cosas Y en uno solo intenté meterlo Pero no le gustó a la mayoría Entonces decidí hacer los tres Pero me gusta hacer muchas cosas Yo estudié comunicación Y pues como lo saben también soy actor Y también estudié doblaje Muchas cosas, muchas inquietudes que tengo Pero que no puedo meter en mi canal principal Y por eso he tratado de hacer otros proyectos Pero este es el primero de muchos Que me hace muy feliz Y pues vamos a ver Ya quiero verla, huey He visto miles de fotos y videos Pero nunca había visto una en persona, huey Vamos a ver esta madre De aquí Sí, huey, de aquí No mames, jesús Quiero llevar, creo, huey Ya está abriéndose, huey No mames, huey Yo hubiera sido más fácil un cubierto, huey Ah, no, ya se abrió, huey Para que vean que yo abro las cosas con un tenedor Y no con un cuchillo Porque somos diferentes Hasta quiero escupir, huey No estás feliz, huey De que tú contribuyes también a este éxito Y que este éxito no es mío Sino tuyo Y de Isco Y de Joe Y de cada una de las personas Que están ahí viéndonos En sus, no sé Celulares, huey Computadora Sí, huey Sabes que no es todo lo mío, huey Por eso estoy bien emocionado Ah, no mames Y neta, no, no estoy exagerando Esto lo estoy sintiendo en este momento Ah, no Ah Ah Ay, no sé a YouTube No mames Mira eso, huey ¿Ves eso? No seas mamá No mames No seas mamá Me voy a valer verga Creo, huey No mames Ah, no mames ¿Qué es lo que dice aquí, huey? Ah ¿Sabes qué es esto, huey? No mames, huey No mames No mames No mames No mames Dice mi nombre aquí, huey Rolas Corsa Fitness ¿Qué tienes, huey? Y aquí dice YouTube, huey El emblema, huey Se ve bien chingón, huey Así yo no Hasta lo pudiera dejar así, ¿no? Atrás tiene algo No, huey Pero Se ve bien verga, huey Ah, no mames ¿Lo abro, huey? Es un momento De los más bonitos de mi vida Y eso si no estoy mintiendo, huey Así como cuando triunfé en teatro, huey Y no sé En varias cosas que he hecho en mi vida Que han sido momentos inexplicables Como cuando he competido, huey Esto para mí es otro triunfo Y del mismo sabor, huey No puedo con esto, huey Lo voy a abrir, muchachos Chon, 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 chon Si con esto me orgasmí, huey Venga No puedo, huey Ah, no se asomó, huey La hoja, huey La hoja bendita, huey Y eso es en español, huey Estaban diciendo que estaba en inglés De todo salerno, huey Muéstrala, muéstrala Dice YouTube Estimado creador, huey Acabas de lograr algo que muy pocos creadores de YouTube pueden hacer Alcanzaste la sorprendente cantidad de 100.000 suscriptores en tu canal Sabemos que los números de YouTube pueden crecer mucho Pero esperamos que no olvides el significado de este contocimiento de 6 dígitos, o más, huey Todas las personas que se suscribieron a tu canal Se conectaron con tus videos Se sintieron inspiradas Desafiadas O entretenidas Lograste esto con mucho esfuerzo, perseverancia y seguramente un gran sentido del humor Nadie puede arrebatarte tu éxito Nos gustaría reconocer tu gran esfuerzo con este botón plateado de reproducción Un pequeño simbolo De aprecio y respeto Sabemos que no estás aquí para obtener recompensas Lo haces porque tienes ganas de crear y disfrutar Y porque encontraste un público al que le importas Gracias No podemos esperar para ver tus próximas creaciones Un millón de suscriptores puede parecer una meta ambiciosa en este momento Pero estás más cerca de lo que crees Y te estamos apoyando Felicitaciones creador Atentamente Susan Ushiki Ushiki CEO de YouTube Esta madre no quiero que vaya a ver Aquí está la Para que no se maltrate Como lo había visto en videos y en fotos Y ya lo voy a abrir Por fin Y Venga Ah no sea Aquí lo tenemos Mi placa de los 100 mil Ah es muy bonita Nunca pensé A ver Llegar a Tener esto en mis manos Yo solo lo había visto en YouTube Me voy a ver en fotos Y es lo más bonito De lo más bonito que me ha pasado en mi vida Podrá parecer que es Un Algo X No, no sé Pero si tú eres creador Y tienes la oportunidad de tener esto en tus manos Yo creo que entiendes Ahorita Es algo indescriptible Tómale video Yisus Como dice mi nombre de mi canal Rolat Corso Fitness Dice Congracción No sé ni de esa madre Por Surpresa Ah yo creo que gracias No felicidades No Felicidades Por sobrepasar los 100 mil suscriptores YouTube La placa Yisus De los 100 mil Aquí está mi botón Es precioso Es hermoso Y este botón Que significa mucho Para mí Yo solo quiero dedicar A todas las personas Que han apoyado mi canal Desde que yo tenía un suscriptor Porque todos empezamos de ceros A todos los que han estado presentes En las competencias En otros países Apoyando Viendo cada video Riendo Enojándose No sé Pero que han contribuido A que yo haya llegado esto Es hermoso Es Precioso We Aquí está el lobo Aquí está todo No puedo Con esto De verdad que Nunca Lo imaginé We O sea Cuando comienzas un canal Te imaginas como Algún día No Pero Tenerlo en mis manos Ahorita De hecho Desde que lo pedí No lo podía creer Y leer esta madre Me conmovió mucho Porque Tiene mucha razón De que Con perseverancia Esfuerzo Todo lo puedes lograr Entonces Estoy muy 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 feliz De hecho Esta madre La voy a enmarcar Muchos youtubers Así les vale Verga Yo creo que hasta la tiran Así la tienen Así hermano Yo la voy a enmarcar We Porque Esto vale mucho Para mí Porque esto We Gracias a ti Y como me importas Esto me importa Demasiado Entonces Más que cualquier otra cosa Me importan ustedes Y esto es el reflejo De ustedes O sea Cada uno Está aquí No Tal vez estés en otro país Tal vez estés en México Pero Tu alma We Tu ser Tus risas Tu conocimiento Todo lo que tengas Está aquí adentro Como una genkidama Jesus Cuando te das Poder We Quiero que en este momento Alces tus manos We Y si tu energía Llegue aquí We Que toda tu energía La mandes a esta placa Porque esta placa Va a estar aquí Y es de nosotros Este proyecto Que tuve aquí Fue una idea Que yo tuve Desde que Era estudiante De universidad Fue una idea Que tuve Por muchos años Y fue una idea Que fue insultada Por muchas personas Como lo dije Fui reprobado En la escuela Por este proyecto El cual me hace muy feliz Y está triunfando Si tu tienes una idea En tu mente En tu corazón No la abandones Porque Todo es posible Con perseverancia Y paciencia Porque la paciencia Es base No todo Cae en un día Si te pasa en un día Que chingo Gracias Otra vez No puedo dejar De decirte Gracias Te amo Un chingo Gracias por suscribirte Por estar atento A todos los canales Espero que pronto Me den otras dos placas Por los otros canales Gracias Suscríbete a mi otro canal Agro las cosas Que si Porque quiero Otra pinche placa Y con tu ayuda La vamos a lograr Imagina tener dos Ya Ah no mames Quiero la del millón También Entonces voy a esforzarme Todavía más en los videos Para llegar a la del millón ¿No? Gracias A ti Gracias a Dios Por todo Si no es creyente Pues Yo si le agradezco Un chingo Gracias a todo Mi equipo Jesus Isco Joe Que me están viendo Por allá Gracias a mis papás Que siempre me han apoyado En todos estos desmadres Desde que era pequeño Y confiaron en mí Aunque Pudieron pensar Que no lo lograría Gracias Al apoyo De mis patrocinadores Toda la gente Que ha confiado en mí Cada seguidor Les mando un beso En el corazón En el cucurucho también Y No me queda más Que decirles Que yo soy Rolas Corzo Rolas Corzo Es amor del bueno Claro que sí Chingada madre Mi cabello es brotado Mi placa de los cien mil Mi hojita De reconocimiento Y yo Nos despedimos A huevo que sí A huevo que sí Aunque se ensucie Perro Huevo A huevo que sí A huevo que sí A huevo que sí A huevo que sí